En otros casos puede, pero en este caso eso no vale, y no tiene nada que ver contigo, si no es por ti, es por ellos. A no ser que sea eso lo que trata de buscar, porque una película así no se ha hecho en la vida, vamos. Nunca ha aparecido nadie tan enfermo, vamos, podría decirse que es un argumento de las confieres. ¿La quién? ¿Malena y Ernesto lo saben? No, no me lo puedo creer. No se lo habéis dicho todavía. Oye, no se lo habéis dicho todavía, o sea, de verdad, cuando sus representantes se enteren van a flipar. Escúchame bien, puede que os denuncien que queráis que Malena Alterio y Ernesto Alterio protagonicen un remake de nueve semanas y media es muy enfermo. Perdón, buenas noches, ¿podría quedarme aquí por favor? Es que con la que está cayendo no se puede estar fuera. Claro que sí, esto es un bar, muchacha, aquí se viene a estar. Genial, muchas gracias. He quedado con mi banda para irnos de gira, vienen a buscarme, no creo que tarden para ser... ¿Qué puedes pasar, te digo? Los bares son para eso, para estarse un rato. Muy amable. Siéntate. Dios, Dios, Dios,o. Siéntate. Gracias.